Queremos ayudarlos a que estén preparados para ayudar a nuestros hijos, sobre todo en este regreso a clases. Esa yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer en esta temporada como familia, porque hay estudios que ya demuestran que a muchos de nuestros hijos se les está dificultando volver a la escuela, por tanto, encierro. Y todo esto, pues obviamente a raíz de la pandemia, para muchas familias como las nuestras, los hijos son el centro y el proyecto en común de las parejas, así que queremos hablar de este tema. Y hoy nos acompaña el motivador, conferencista y autor, Freddy de Anda. Gracias, Freddy, por estar con nosotros aquí a hablar de este importante tema. Hola, Damari, a usted. Feliz viernes a toda la familia de hoy día. Gracias. Freddy, cuéntame qué podemos hacer como padres para poder ayudar a nuestros hijos a que este regreso a clases sea uno bueno, sea uno exitoso. Fíjate que nuestra hija, antes de regresar a escuela, vino a nosotros y nos dijo, no quiero regresar al salón. Los niños han estado haciendo escuela en casa y ahora muchos de ellos no tienen esa confianza para regresar a escuela. Entonces, quiero empezar con dos tips el día de hoy para ayudarnos a todos nosotros, los padres. Los padres, primeramente, hagan preguntas específicas. No preguntemos cómo te fue hoy en la escuela, sino cómo vas con esta materia, cómo vas en esta clase. Estás batallando, necesitas ayuda. Lo segundo aquí donde queremos ayudar y lo que estamos haciendo en nuestro hogar es comuniquemos con los maestros. Hay algo que podemos hacer en casa para ayudar a nuestros hijos y también darnos cuenta que en muchas escuelas ofrecen ayuda adicional para nuestros hijos si le dejamos saber a los maestros que nuestros hijos están batallando con una materia. Muchos de nuestros hijos presentan miedo, ansiedad, incertidumbre y por eso a lo mejor se les hace tan difícil este nuevo regreso a la escuela después de la pandemia. Yo sé que tú recomiendas, Freddy, tener una rutina semanal con nuestros hijos para que así podamos también aliviar esa ansiedad que ellos pueden traer y la que nosotros mismos a veces le brindamos a ellos. Así es. Les confieso que mi esposa y yo hemos batallado cuando regresan los niños a la escuela. A veces en la mañana es muy estresante. Mi esposa está tratando de poner todos los niños en el auto. Lo que hace la gran diferencia es cómo nos preparamos la noche anterior. Una buena hora de dormir, tener todo listo, cercano a la puerta, la mochila, si tienen deporte, lo que necesiten. Su instrumento, la preparación de la noche será el éxito de tu próxima mañana. Estoy de acuerdo. Acostar lo temprano es vital también e importante para un buen descanso y que ellos no se sientan adormilados y más estresados en la mañana. Freddy, ¿hay algún síntoma que deberíamos también prestar atención cuando nuestros hijos regresan de la escuela? ¿Puedo preguntarle algo en específico también para saber si están padeciendo o sufriendo algo en el colegio? Así es. El aislamiento, el que los niños no hablen con nosotros muchas veces es algo más profundo de que tal vez ellos están batallando con una materia o con una persona en la escuela. No esperes a que ellos vengan a usted, ve a ellos, cuéntame cómo estás en la escuela, estás batallando con otro alumno, estás batallando en una relación, con una amistad. Y esas preguntas nos pueden ayudar a ver no dejemos a nuestros hijos solos o aislados en sus recámaras especialmente. Estoy de acuerdo. Yo también pregunto mucho cuál fue tu mejor parte del día en la escuela y cuál fue tu peor parte del día para ver si hay algo que me dice que puede ser un trigger para que le esté afectando a ella y que yo pueda entonces ayudarla a pasar ese momento difícil. Gracias, Freddy, por esta valiosa información. ¿Algún pequeño consejo que nos quieras dar antes de irte? Recuerden que como pareja nuestros hijos son responsabilidad de ambos y debemos comunicar lo que está pasando en la vida de nuestros hijos para ser un equipo y apoyar a nuestros hijos en este momento. Freddy de Anda, gracias. Información valiosa para nosotros los papás y de seguro si la ponemos en práctica vamos a tener unos hijos echados para adelante. Un abrazo grande. Brazos.